Balón, pero es buena entrada. Les queda todavía media hora el compromiso. Neymar que no logra entregarla bien. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Pasían la pelota por el arquero para refrescar su ataque. Fácil recuperación del balón. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Y llegó a la pelota y nos lo costó mucho. De Bruyne. Gabriel Jesús. Cristiano con la asistencia, sirviendo el compañero. Gran servicio. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Gran servicio. Un saludo. ¡Gracias! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada! ¡Ahí está Cristiano! Papo Gómez No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella ¡Puede seguir en la diagonal! ¡Junminzón! ¡Parecía gol cantado! ¡Pero cuál el arquero ha dicho! ¡A cantar otro lado! Tiro de esquina justo al corazón del área Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Entra bien y se escapa la pelota, abraza que de manos Cristiano Ronaldo ¡Junminzón! ¡Vieron arquero pero sigue en juego! Este casi lo gritamos Marito ¿Tendrá otro chance? Claro que tendrá más oportunidades Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones Es un genio pasando la pelota Sócrates Papastatopoulos Enamorando con su fútbol, no falla un pase Paul Pogba ¡Corta bien esa pelota! ¡Hunminzón! ¡Es buena esa pelota! ¡Pelota que se va desviada! ¡Se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero Gabriel Jesús Robertson Ahí levanta el balón alejándolo del área Bale Esa pelota ha salido ahí lateral Era buena la intención pero les cortan el balón Papo Gómez Cambia la posesión de la pelota Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima Ahí va Cristiano Cristiano metiendo esta pelota a la espalda de los defensores ¡Qué linda ocasión que tienen desde el córner para definir! Deciden jugar en corto el córner ¡Andas con prisa, Nene! ¡Upside! Fácil recuperación del balón Cristiano Ronaldo la tiene ¡Tiene en la bolcha y se va volando! ¡Diongoretzka! ¡Dupas quien la tiene! ¡Ojito! ¡En Neymar quien la lleva! ¡A volar esa pelota! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡John Minzon! ¡Munier! Cristiano Ronaldo No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión Claro, y eso pasa cuando se juega límite ¡Fuera de juego! Kyle Walker ¡El central nos dice que nos vamos a la larga! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante final de un... Igualados todos después del tiempo regular Nos vamos a los tiempos extra Habrá suficiente en el tanque Virgil van Dijk Walker Paul Pogba Gabriel Jesus ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Ha llegado bien el juego del contrario! Manolas Buscan recuperarla Levantan la presión Acierten señalando el fuera de juego Manolas Amsic ¡Esta puede ser buena! ¡Estuvimos cerca por gritarlo! Se va la pelota y esto es tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Se fue la pelota ¡Ya sabe lo que se viene! León Goretzka Papu Gómez Mete bien la pierna Kyle Walker Ese pelota va por el costado Ojo hay camino y avanza Lukeku ¡Casi! Mare Kamsic Papu Gómez Papu Gómez Daniel Ederossi ¡Hion Hion Minson! ¡Está pelota desde el arquero! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Marek Kamsic Balón interceptado No ha completado la jugada Está intentando por el costado Gabriel Jesus Clarito para que levante el servicio ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol! Sí, es merecido Sí, es merecido No sé si habrá tiempo para más Vamos a esperar que pasen los minutos ¿Qué querés que te diga, Fernando? Este gol puede ser importantísimo Ya estamos prácticamente sobre la ola Y al contrario No tiene tiempo de reaccionar Es acá como llegamos al final Del primer chico Se termina El primer tiempo Comenzamos ya con el segundo tiempo extra Yo no sé si van a tener aguantes suficientes Como para terminar el partido Porque lo que están corriendo Es una barbaridad Paul Pogba Gabriel Jesus Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! ¡Vaya pelota larga de Hansen! ¡Buena bucha! ¡Viene Cristiano! Kron refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Gabriel Jesus ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Garren B! Ese balón es controlado por Gabriel Jesus ¡El arquero da remote! Lukaku Ahora le queda sin dificultad Pero mamita la que tapó anteriormente Alexandro En seis minutos más se termina el tiempo extra Daniel Ederossi Ahí se viene y se se liberó clava Papu Gómez Papu Gómez Ahí se va a venir el cintro ¡Gran cintro! Tremenda atajada para mantener la ventaja Era esto Les empataba el partido ¡Versalico! ¡Versalico! ¡Zuuu! De estas ocasiones no van a tener muchas más Se ve en el tiro de esquina al área Llegó la bocha al área y la rechazan Cristiano Ronaldo la tiene Va a matar el pase cruzado seguramente ¡Gran pelota atrás! Hyun Min Son Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás ¡Bárbaro para cortar! ¡Se puede abrir el empate! Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro De Gea que tapa el gol que ya estábamos contando Yo pensé que esa pelota entraba Pero no conté que estaba De Gea en el arco Y... ¡Hasta la pelota, prevención en la línea! ¡La pelota sigue en juego! Así llegamos al final del partido Cada resultado es importante Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad ¡Gabriel! ¡Gabriel de azul! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! Parecía gol cantado Pero fue... ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! Pero sigue el juego ¡Este casi lo gritamos Marito! ¿Tendrá otra chance? Claro que tendrá más oportunidades Esta fue la primera Y el pibe tiene condiciones ¡Gabriel de azul! ¡Gabriel de azul! ¡Esta puede ser buena! ¡Estuvimos cerca de gritarla! ¡Gabriel de azul! Se va la pelota Y esto es tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina ¡A la caldera! Se fue la pelota ¡Ya saben lo que se viene! Gabriel Jesús Clarito para que le vente el servicio ¡Viva a pegar! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó! ¡Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol!